Con 130 actividades culturales de teatro, cine, danza, conferencias magistrales, presentaciones editoriales, un torneo de ajedrez, talleres, exposiciones y venta de artesanías, además de los grandes conciertos de La Maldita Vecindad, La Tremenda Corte y Yandel, el Festival Jalapa y su Cultura espera a miles de visitantes. El secretario de Turismo en la entidad, Iván Martínez Solvera, destacó el gran interés de la población por estos eventos que serán gratuitos y que se llevarán a cabo en la explanada del Estadio Jalapeño a partir del jueves 24 de octubre y hasta el domingo 27. Más de mil artistas, más de mil presentadores, participantes en todas las actividades del Festival Internacional Jalapa y su Cultura, que presenta como sede principal la pista anexa al Estadio Jalapeño, la pista anexa al Estadio Jalapeño que se encuentra a un costado también del Estadio Quirasco. También invitó a asistir a las cenas Maridaje, que como parte de la cultura gastronómica se llevarán a cabo junto a otras actividades programadas en distintos puntos de la ciudad. Todos los días habrá actividades de la muestra gastronómica con el concepto de parrilla y asado y tinto en la pista anexa con el Consejo Gastronómico Veracruzano, por supuesto el concurso de cortometrajes Film Match Mi Veracruz 2024, el torneo de ajedrez que tienen premios, que tienen premiaciones interesantes ahí para los participantes y la magna callejoneada el 26 de octubre a las 4 de la tarde. Para conocer a detalle los horarios y las dinámicas para obtener los boletos en zonas preferenciales, se pueden consultar las redes de la Secretaría de Turismo. Héctor Juárez, RTV, Más Noticias.